Yo vengo de la montaña Yo vengo de Santa Marta Yo vengo de Santa Marta Y me paro por la esquina Yo vengo de Santa Marta Yo vengo de Santa Marta Y me paro por la esquina Por una barita en Cañahuaco Casi que pierdo la vida Por una barita en Cañahuaco Casi que pierdo la vida Tú dices que no me quieres Tú dices que no me quieres Que te di esta madrugada ¡Veo a ver! 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 Gracias por ver el video.